Sí, se perdió. Daphne, ¿no está? ¿No está? Estamos en el parque, por si aparece. Sí, hasta pronto, amiga. Nos vemos. Bye, bye. Y todo pasó el mismo día. Lo único que me importa ahora es encontrar a Daphne. Gómez. Cuando la amiga de Pinar te dijo ese nombre, ¿te sentiste ofendida?